Estamos en el espacio de fábrica de diseño e innovación. Pueden ver la parte de fabriquita, que es para los más pequeños, la parte de fábrica, que es para los más grandes. Poder acceder a este tipo de eventos nos ayuda a poder desempeñarnos en el rol del futuro profesional. Me encantó haber participado en esto, veo cómo vamos creciendo día a día, desde el día uno. Me sumo a un montón de experiencia laboral. Estoy contenta. Está bueno el compañerismo. Tenemos un equipo muy copado, la verdad. Creo que nos vamos soltando con el tiempo, acá tenemos flexibilidad para trabajar. Está buenísimo, aprendes un montón. Estar en contacto con tanta gente, con otras estaciones de diferentes temáticas y sin querer aprendes y te llevas un poco de todo. Para todos aquellos que decidan o quieran inscribirse en este tipo de actividades. Están todos y todas invitadas a jugar un poco con fábrica y fabriquita. ¡Gracias! ¡Gracias!